Coscuyuela el día de hoy llegó a Puerto Rico y le envió curioso mensaje a Residente. En sus historias de Instagram publicó un video que decía que tenía un Warrior para Residente. Tengo un Warrior para René, te vayas con el hermano, tengo Polaris, KTM, el triciclo Suzuki, Bombardier, Kawasaki, Mini Ninja, ProRocket. Pero ahí está Castan también papi, te quiero, te amo papi negro. ¡Castan! Ya, ese era otro que... Estaba bien pillo, la chosa de pi, esa la de que le tiró a pina papi, guardia cabrón, me acabo de fumar. Hombre, oficial, señor oficial. Un delito prender un blon y fumar. Espera, tú sabes, tú sabes, tú dices... Parece el tiempo de fumar y de blon, es que está cabrón, no lo pensaba. Yo estaba, yo estaba casi ahora hablando aquí, aquí en casa. Y está cabrón, porque yo le doy gracias a Dios. La gente puede pensar lo que quiere, tú sabes que siempre al final del día, Beni, que van a hablar cosas y esto, y ahí está el personaje, y está lo que es uno, el ser humano. Y, brother, tú sabes que, sea lo que sea, la gente tiene que entender, papi, yo soy una persona bien agradecida con Dios y con todas las cosas. Y ahorita yo me puse a ver las listas, Beni, tú sabes que las listas de tendencia en Puerto Rico son 30. ¿Cierto? Cabrón. Y yo me puse a ver ahorita, y tuve una reunión con la disquera, ¿verdad? Porque estamos súper bien y estamos terminando, ¿verdad? Lo que es todo y vamos a sacar el EP ahora con Rima. Cabrón, y tú sabes lo que es que yo saco un drift sin promocionarlo, sin un carajo, sin, ¿sabes? Es un live de Instagram, lo puse en Instagram y lo subí. Cabrón, y el audio y el video en tendencia a los dos. ¿Los dos de estos? Los dos, papi. Este, vamos a asumir postura, no te dio ganas de cuando te escuchaste las dos, ¿sabes qué? Te voy a dar algo, hasta ahora, hasta ahora. Bueno, es que no sé si decir hasta ahora, pero... Cabrón, ¿cómo te sentiste cuando escuchaste las primeras dos canciones de Coscú y Residente? Y tú sabes que como que no fue el nivel que la gente esperaba. Y tú decir, después de tu canción, era con seis ritmos, ¿verdad? Yo hice, yo hice seis, seis transiciones diferentes. Ok, seis transiciones, tú hiciste seis transiciones, a ellos se le, a ellos la gente le criticó a los dos, que se quedaron en la misma pista, en la misma métrica, en la misma zona de confort. Y tú hiciste una pista con seis de estos, estuviste un sueño preso, o sea, este, el que no sepa, Tempo está cayendo como que el update de Tempo se sigue dando, se sigue dando, se sigue dando, y sigue sorprendiendo porque ellos dos se les criticó la pista, mientras tú hiciste una tiraera de seis de estos y te la dieron. ¿Qué cojones? El Coscú de Santa Cruz, el Residente que vivió contigo, y ahora Tempo, este 2022, ha demostrado que está un poco más old-day en cuestión de los ritmos, de caer en los ritmos, de perderle los ritmos, de tirarle los drills, algo que ellos dos no hacen. Yo dije, de verdad, mira, yo, Benny, yo no voy a... O sea, lo que está pasando al final del día es algo que es bien favorable para la... Vamos a hacer el cliché de lo que es la cultura, a lo que es la cultura, pero obviamente, toda la... O sea, hay un denominador común, que es la tiradera, pero todo, todo, todo... Perdona, estoy un poquito ronco, mano, estoy un poquito enfermo. Toda la... Cuando tú haces la analítica de todo, siempre, aunque sea con un codazo tirándose o mirando mal para el banco, siempre el nombre mío va a salir. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo fui la única persona que se ha enfrentado a los dos. Que si a mí me conviene, claro. ¿De quién yo quiero que gane? Yo no puedo ser ninguno, me pierda a los dos. ¿Me entiendes? Yo no puedo ser mezquino, yo no puedo ser un tipo falso y decirte... ¿Por qué? Porque esto es música. A ver, aquí no estamos hablando de nadie, porque la gente sí que se va a unos viajes, cabrón, y yo me río, yo sí que me río, pero si vamos a hablar de música, esto es música. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy peleando en ese brazo, que cabrón, ven y tú sabes de lo que yo te estoy hablando. Yo estoy en ese brazo, que cabrón. Lo que pasa es que nosotros no sabemos dividir la calle y la música, porque nacimos en la calle, nosotros ya estamos... No queremos saber nada de la calle, la calle no deja nada de la misma música. Oh, cabrón, te lo juro que no. Te lo juro que no. Entonces, estoy hecho más, porque no saben nada de la calle, que la ven y se les presenta a la calle, se enamoran y empiezan a hablar de... Y esta bufia, ¿eh? Ya. ¿Entiendes? Bueno, es hasta ahí, es hasta ahí. Eso es una ignorancia. La calle es una ignorancia, como todo. Si te coges chico y no la sabes llevar, la calle se va a acabar contigo. Es una ignorancia, es lo mismo. No, no, siempre entender. Mira, y mi consejo es, porque esto siempre lo ven, obviamente, toda la gente de cacería y toda la gente me entiende que son y los que no son, pero... Bro, al final del día, la calle es una trampa. Siempre te va a poner la prueba. Entonces, mezclarla como que... Ponerla aquí, con lo bonito que está bien. Cabrón, mira esto, cabrón. Gacho, déjame ver si yo puedo aquí. ¿Tú me entiendes? Gacho, yo no cambio esto por nada, maricón. Sí, sí, la esquina. Antes uno quería estar en la esquina metido y ese calentón. Uno antes, ¿sabes? Quería sentir ese pollo. Todavía a mí me gusta estar en el calentón y meterme aquí en el calentón. ¿Todo este calentón? Sí, no obligado, pero ahora uno se siente en paz. Tiene su templo, su... Esto, Michael. Y uno dice, Hacho, Mario, hubiese estado en esta vida de estar enfocado. No, yo siempre... Y lo más cabrón es no es eso, no tan solo es eso. Yo puedo hablar desde ese punto de vista porque aparte de eso, que yo estuve ahí metido, yo cabrón, yo siempre cabrón aleteaba, vi un cabrón, tú sabes los buzos que tratan de irse para allá cuando se quedan sin oxígeno para la superficie. Papi, no pude, gordo, y mira lo que me pasó a mí. Entonces yo veo a estos chamacos y digo, papi, salgan, corran, cabrón de ahí, que eso no está bien. Está bufiao y eso y el poder y eso porque no te voy a decir que no está cabrón, pero al final del día es una trampa, papi. No te quedas sin nada. Te quedas sin cabrón. Yo no pude enterrar a mi viejita, cabrón, de preso, calle. O sea, no me hablen a mí de calle, no me digan, papi, yo fui el que puse el asfalto, no me hablen, por favor. O sea, yo los escucho, yo digo, sí, está chévere, está bufiao, pero manténganlo en ese... Ya, cabrón, ¿me entiendes? ¿sabes? Hasta ahí. Papi, a mí, hablarme a mí de eso, yo le digo, está bien chévere, ok, cabrón. Sí, ok. Porque yo lo que trato es de siempre, si yo tengo la oportunidad, vení, cada vez que yo hablo contigo, cabrón, siempre buscándole el lado. Tú has hablado conmigo, ahí uno para uno. Fíjate, nadie tiene que saber de las cosas que hemos hablado. Igual, el que habla conmigo, pan, 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 ahí. Nadie, papi, yo no quiero ver eso. ¿Cómo hablan ustedes? Dale, se las regalo, vamos. Mira, vamos a hablar ahora de tu día de cumpleaños. ¿Cuánto falta para tu día de cumpleaños? Qué sé yo, yo creo que el pana de mí o el otro pana tiene que estar contando lo más que yo para... Sí, porque yo estoy diciendo que supuestamente yo voy a tirarla y que ese día que era la zumba otra vez, que el día de cumpleaños otra vez, te dañará otra vez, te dañará otra vez el día, como aquel día que supongo que te dañó el día. Coño, coño, bebé, patata. ¿Verdad? Como que ya... Sí, como que yo tenía que ir esperado mucho, como que eso era para ir al rabio si estaba encendido. O sea... ¿Tú sabes lo que a mí me encojona? Gente que inclusive han hecho reacciones. Ah, te enferfero tanto. Cabrón, yo le tiro el mismo día. Entonces, como que... Ah, vamos a darle lo mismo y lo mismo, porque acuérdate que la gente tiene memoria corta. Sí, usted está... Es que, es que, es que usted está queriendo cada seis meses, ¿sabes? Tú sumas una cada seis meses, los dos dos a seis meses, así van. De seis en seis. Esta guerra sí que ha sido larga, pero tú sabes qué. La guerra tuya... Este último... La última de polaco quedó hijo de puta también. Creo que está en las top tiraderas de este año también. Que cayó el humo otra vez, a la madre. Cuando siga hablando. Chicos, ahora es que... ¿Tú sabes lo que a mí me encojona, bro? Que la gente sabe que uno está en el fucking live y rompa llamar a la... Acho, así me pasó ahorita y me jodieron la señal. y me saca los pelos de las bolas con pinzas de su vientre, cabrón. Si no vas a llamar, yo voy a llamar, pejoder. Yo creo, no sé. Acho, lo que tienes que hacer es testear. Tú ves a uno en live, testea y ya... Sí, más. Testea mejor que llamar, porque si estás viendo en live no lo va a tumbar. Testea mejor que no lo va a tumbar. Testea mejor que lo que tienes que hacer es decir, Vamos a llamar,